Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática. Esta es la última clase de una serie que tenemos de instalaciones de distribuciones de GNU Linux, entre las que tuvimos OpenSUSE, Linux Center, Linux Fedora, también instalamos Linux Debian y ahora vamos a seguir con la instalación de Linux. Ubuntu, lo vamos a hacer tanto en su versión de servidor como en su versión de estación de trabajo. Entonces, vamos a comenzar por la instalación de la estación de trabajo. Entonces, una vez inicia la instalación, vemos el logo de la distribución Ubuntu. Ubuntu inicia su instalación gráfica. Como les dije, vamos a hacer primero la instalación de prestación de trabajo. Y ahí ya estamos viendo cómo inicia la instalación. Hay una cosa y es que la instalación inicia prácticamente en el modo de escritorio de Ubuntu. Inclusive nos detectó la red, nos detectó el sonido y lo maneja como el escritorio de Ubuntu. Ubuntu nos da la opción del idioma, de probarlo live o de instalarlo. Entonces, vamos a escoger la opción de instalación. Él hace un chequeo de que haya espacio. Nos permite descargar actualizaciones y otras opciones. Nos muestra opciones en cuanto a dónde lo vamos a instalar. Igual que en las otras distribuciones, en qué disco lo vamos a instalar. Y ahí podemos ver el espacio. Entonces, vamos a asignar el espacio. En la instalación, le vamos a dar 4 GB a el área de intercambio, a la partición swap. Y el espacio que nos queda libre, pues se lo vamos a establecer a la partición donde vamos a montar la raíz. Es donde va a estar instalado todo el sistema. Entonces, una vez tenemos este espacio asignado, ya podemos comenzar la instalación del sistema. Porque ya le estamos indicando dónde lo vamos a instalar. Es prácticamente igual que en las otras distribuciones. De hecho, ese también lo puede hacer automático. Pero pues hicimos el ejercicio de establecerlo manualmente de una forma básica para que ustedes pudieran ver. Bueno, esto se aplica para las otras distribuciones de una manera muy similar con su programa para particionamiento. Entonces, luego pasa a la ubicación geográfica. Lo mismo, le colocamos nuestra ubicación, en este caso Bogotá. Y la variación del teclado, le ponemos español, español normal, sin ningún tipo de variación, en mi caso. Luego lo que hacen las otras distribuciones, que es pedir un usuario predeterminado durante la instalación. Vamos a hacer lo mismo. Ubuntu no pide contraseña del root, porque él, en el usuario que crea predeterminado, utiliza el sudo para poder acceder al root. De hecho, el root, después de que termina la instalación de Linux Ubuntu, no queda con ningún password. O sea, queda inaccesible, solo lo puedes acceder por medio del usuario que acabas de crear. Y arranca la instalación del sistema. Solo pide esos datos. De hecho, esta es una de las distribuciones que menos datos piden con el sistema Fedora, para comenzar a hacer la instalación del sistema operativo. Algunos datos acerca de Ubuntu. Ubuntu nace de Debian, es un hijo de Debian, una distribución basada en Debian. Y nace porque un desarrollador de Debian, llamado Mark Shuttlebutt, se vuelve rico de la noche a la mañana. ¿Cómo así? Bueno, sí, como lo oyen. Mark Shuttlebutt tenía una pequeña empresa en la cual vendía certificados SSL. Pero una empresa grande, durante el tiempo del Bundelas.com, compra la empresa de Mark Shuttlebutt, la pequeña empresa, porque era muy pequeña, la compra por 500 millones de dólares. Entonces, pues, de la noche a la mañana, Mark Shuttlebutt se convierte en millonario. Se da unos años de descanso. Inclusive, viaja a la Estación Espacial Internacional, siendo uno de los primeros turistas espaciales. Y cuando regresa, entonces, devuelve algo a la comunidad, creando un Debian con una filosofía de facilidad de uso y de colaboración entre la comunidad. De hecho, la palabra Ubuntu, ya, es una palabra sudafricana, de los estudios sudafricanas, que significan todas las cosas que son positivas y buenas. No tiene un significado en particular, Ubuntu es algo que es bueno, que es algo positivo, que es como un buen deseo. Entonces, eso se quiere plasmar en lo que es la distribución de Linux Ubuntu en cuanto a la comunidad. Bueno, aquí ya se completó la instalación, reiniciamos y entonces él comienza a cargar nuestro sistema operativo Ubuntu Linux en su escritorio. Pues, coloca la parte de login primero, le damos la clave que le pusimos al principio al usuario Fox, mi nombre es Fernando. Y como ven, la parte de la barra donde está el sonido, donde está la red y todo eso, es muy similar a como lo vimos en la instalación. Porque él arranca con la base de la instalación, inclusive si ustedes lo colocan como try, o sea, como probar en Linux Ubuntu, les va a mostrar el escritorio completo. Entonces, aquí ya tenemos el famoso dash del Unity, que es el entorno gráfico de Linux Ubuntu, no es ni GNOME ni KDE, aunque Unity se basa en Linux Ubuntu, es otro entorno gráfico. Aquí colocamos un name-a, pues, nos muestra la versión del kernel, podemos ejecutar también cualquier otro programa. Y aquí vemos, pues, el sonido, el calendario, la red y todo lo demás del escritorio Unity, que es parte del sistema operativo Linux Ubuntu. También estamos ejecutando, por ejemplo, Firefox, que nos muestra, pues, el perfecto funcionamiento de la distribución. Entonces, una vez terminamos de instalar la versión escritorio, vamos a ir a la versión de texto, a la versión de servidor. Esta versión de servidor se instala en modo texto, porque la idea, como hablábamos en el caso de Debian, es que si tú vas a instalar un servidor, no tengas entorno gráfico, primero, ocupa mucho espacio, y segundo, plantea unos problemas de seguridad que se pueden evitar si no se instalan, y, pues, en la mayoría de los casos, un servidor no necesita entorno gráfico para funcionar. Entonces, aquí seleccionamos el idioma, la ubicación, la variación del idioma, y ya pasamos al siguiente paso en la instalación, que es la distribución del teclado. Este es muy parecido a cómo es la instalación de Debian en modo texto. Si ustedes instalan Debian en modo texto, se van a ver que está la firma, pues, que es el un instalador un poco modificado. Entonces, aquí colocamos el nombre de la máquina. También nos va a pedir el nombre de usuario. Lo colocamos como en las ocasiones anteriores. Colocamos la contraseña. Como ya les dije, aquí no se pide la contraseña del root, porque el root no es accesible directamente. El usuario accede al root por medio de sudo. Y, una vez le proporcionamos todos estos datos, va a pasar a la parte del particionamiento de disco. Es lo mismo que Debian nos da la oportunidad de hacerlo o guiado o personalizado. Lo hacemos guiado para que nos sugiera un particionamiento. Lo hacemos porque, pues, estamos en un ejemplo de instalación rápida. Entonces, él comienza a buscar los paquetes, a configurar los paquetes, a hacer la instalación base del sistema Ubuntu. Y, mientras hace esta instalación, pues, les voy contando más acerca del sistema Ubuntu. Ahí nos pidió proxy. Entonces, le damos aceptar. Significa que no tenemos proxy. El sistema operativo Linux Ubuntu, a medida que fueron pasando los años, desde 2006, 2007, aquí nos pide lo de actualizaciones automáticas y nos pide escoger qué paquetes vamos a instalar, qué sistema vamos a instalar, qué servidores. Entonces, le colocamos el OpenSSH para poder tener la accesibilidad y luego instalamos el resto. A medida que fue pasando los años, Linux Ubuntu fue fortaleciéndose dentro de las búsquedas en Internet. De hecho, durante un tiempo tú buscabas cualquier tipo de how to o cualquier tipo de guía de instalación de algún servicio, de algún software en Linux y encontrabas primero cómo se hacía en Ubuntu. Entonces, aquí ya nos está pidiendo el gestor de inicio, el gestor de arranque. Le decimos que sí, que lo instale en el Masterbook Record. Y hace lo mismo que en los otros, inclusive igualito que lo hace en Debian. Se reinicia. Estamos esperando, nos pide que retiremos el Siri Room para poder reiniciar. Y ya lo vemos reiniciando. Entonces, como es una versión de servidor, nos inicia en la consola, ya no nos muestra el Splash, la pantalla de Splash que cubre todos estos mensajes de arranque. Entonces, arranca mostrándonos el inicio de cada uno de los servicios. Y aquí ya nos da nuestro login, en el cual podemos colocar nuestro usuario y nuestra contraseña para entrar a la consola de Shell y ejecutar los comandos y comprobar que nuestra instalación de Linux Ubuntu fue exitosa. Aquí vemos el Top, vemos el DF para ver el espacio. Y comprobando, pues, que todo está bien dentro de nuestra instalación. Bueno, entonces, con esto terminamos ya la instalación de Ubuntu. Vimos la instalación de Ubuntu como estación de trabajo. Vimos la instalación de Ubuntu como servidor. Vimos qué fácil es. De hecho, es la distribución que menos datos pide durante la instalación. Te va llevando paso a paso casi el siguiente, 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 como si fuera otro sistema operativo que conocemos. Y le permite al usuario tener una experiencia un poco más fácil. Una experiencia de un uso menos complejo de un sistema operativo basado en el kernel de GNU Linux. Eso es todo por hoy. Entonces, si les gustó, recuerden, like y suscríbanse al canal. Yo soy EFox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!